Bueno, pues las terceras jornadas del arroz de Benidorm que se presentan hoy aquí, en un lugar pues pues tan nuestro, ¿no? Donde están nuestros orígenes de la mar, marineros, donde vemos los deportes náuticos, donde estamos acompañados de grandes personalidades en torno a la pesca en Benidorm, como pueda ser Vicente Martínez, que ha estado así remendant, una sasia, donde hemos visto a los chicos de la vela que han salido a navegar para que, bueno, que hoy era su día, pero además han querido hacerlo coincidir con esta presentación. Y a los chicos del Remo cada vez más y con más fuerza. Y hacerlo, pues como digo, con ese fondo, con tantos turistas en las playas de Benidorm disfrutando de este día, de este puente y de esta ciudad. Hacerlo además de forma solidaria, 18 restaurantes que participan en las jornadas del arroz, que van a participar directamente, como lo hicieron en el día de ayer con la comisión de fiestas patronales, van a hacerlo también el próximo domingo con la asociación Anémona, participando también en sus ingresos y colaborando con sus arroces. Y lo harán también el próximo lunes para dar la bienvenida al primer crucero que llega a nuestra bahía, para recibir a todos los cruceristas procedentes en su mayoría de Alemania. Unas jornadas gastronómicas con sabor, con sabor al venidor de los orígenes, el venidor de la pesca, nuestro padrino del venidor gastronómico, que le vamos a pedir que también nos acompañe, con ese arroz que ha hecho, el arroz como es fea antes, ese sabor, ese caldo, ese fondo que té, y el arroz como se hacía antes y como se sigue haciendo ahora, gracias a las recetas que generación a generación se han ido tratando. Este año es el tercer año que hacemos las jornadas gastronómicas, en las cuales tenemos apuntados 18 participantes y esperamos que la participación de los ciudadanos y de los turistas sea elevada y en la cual puedan degustar de todos los arroces que disponemos en nuestros restaurantes y que vean que tenemos una alta gastronomía en lo que es venidor y que el arroz, una zona tan nuestra, tan mediterránea, le tratamos con un cariño y un trato especial. Arroz, en folicol, en bacallar, en caldos, en calabaza, mil clases. En espinaca. En espinaca, en lluz. En la ulla. ¿Qué te iba a decir? Si en la droga es la voz, en lluz qué será? Muchas gracias porque todas las jornadas gastronómicas van a colaborar en Anemona y gracias a eso podremos traer unos dinero que nos va muy bien para seguir la asociación ahí activa.